Música Bienvenidos amigos a la serie sobre antropología filosófica de Carol Boitila. Carol Boitila, poeta, filósofo, pontífice. Nos hemos detenido en esta parte de la serie en una obra fundamental, Persona y Acción. Y vimos cómo trata esencialmente el tema de la libertad. El tema de la libertad como autoposesión y autodeterminación de la persona. Es aquí donde la persona encuentra este espacio íntimo, donde se conoce a sí misma, donde se posee a sí misma y entonces puede escoger. Recuerdan, la libertad como autodeterminación es dependencia de mí mismo, el conocimiento de mi yo personal para poder disponer de él en la acción. Entonces es esa capacidad que tengo para poder escoger desde la dependencia de mí mismo y poder actuar en responsabilidad. Hablábamos acerca de la estatua de la libertad por un lado y la estatua de la responsabilidad por el otro. Estas intuiciones que tiene Carol Boitila, esta manera de tratar temas eternos, siempre novedosos, desde una forma aplicada a la modernidad, aplicada al hombre actual, nos dan muchas respuestas para poder encontrar la manera de ser mejores personas. Son semillas que tenemos dentro. Ese dinamismo, ese buscar ser mejores personas, siempre va a estar como un hambre dentro de nuestro corazón. Podríamos equiparar este anhelo a ese corazón inquieto que nos describía San Agustín, que sólo descansa hasta estar en el bien supremo, el bien supremo Dios. Ese anhelo que tenemos adentro de ser mejores personas, de buscar lo excelente, lo mejor, tenemos que enlazarlo con lo que es una de las dimensiones también por excelencia de la persona, que es su capacidad de amar. Veremos cómo los personalistas y Carol Boitila tratan de una manera novedosa el amor. El amor que pareciera una moneda devaluada, decimos. Es decir, esta palabra que la mencionamos tanto, recuerdan cuando hablamos de amor y responsabilidad, que nos queda en una idea un poco cursi y endulzada de cupido con alitas, un bebé con pañales ahí tirando flechas de corazoncitos, el amor como tarjetas, chocolates, bombones, qué sé yo. Un sentimiento algo empalagoso, dulzón, que no pasa a ser parte del debate político, del debate social, del debate público. Y Boitila lo sitúa como el centro de las relaciones interpersonales, el centro de las relaciones sociales. Si nosotros lográramos vivir esa norma personalista como sociedad, ¿qué sociedad seríamos? En la intimidad del hogar es donde debiera experimentarse ese tratamiento de amor. Pero está tan devaluada, está tan confundida la palabra amor, que lo asociamos con sexo, lo asociamos con regalitos, lo asociamos con, qué sé yo, sentimientos únicamente empalagosos, maripositas en el estómago. ¿Cuándo ha sido el tema central del cristianismo? Bueno, y ahora lo vamos a presentar desde la filosofía personalista. ¿Recuerdan cuando hablamos del amor? Que lo podíamos describir como buscar el bien de otra persona. Tradicionalmente hemos tratado el amor como un acto de la voluntad. Y sí, tiene esta característica de ser un acto volitivo. Pero recuerdan que en persona y acción, la propuesta es a tratar el acto de la persona. No es un acto de la voluntad, como que pudiera sacar esta pieza y ponerla a actuar en este momento, sino que es un acto de la persona integral. Entonces el acto del amor, el amar a otra persona, es buscar la felicidad de aquella otra persona. Todos mis cañones, diríamos, están apuntados hacia buscar la felicidad de aquella persona. Y en el ejercicio de la búsqueda del bien del otro, me encuentro a mí mismo y alcanzo mi propio bien. Esa reciprocidad es la que mantiene vivo y alimenta el amor. El fracaso de muchas relaciones es donde no se da esa retroalimentación. Donde no se da ese diálogo, ese comercio, sin utilizar una palabra que devalúe. Pero ese intercambio de amor entre dos personas o entre grupo familiar. Entonces, este amor, que no lo vamos a definir únicamente como un acto de la voluntad, sino que un acto de la persona, el amar, tiene varias manifestaciones. Vamos a ver este tratamiento así. Diríamos que está el amor propio, el amor al prójimo, y el amor a un grupo especialísimo de personas, diríamos. Para profundizar sobre estos temas, recomiendo aquí Antropología, una guía para la existencia, de Juan Manuel Burgos. En el capítulo de los otros, aquí se trata el tema sobre el amor, partiendo de las reflexiones de Carol Boitila. De una manera bastante sintética, donde podemos tener estos puntos esenciales. Entonces, el primer amor, diríamos, el primer amor con el que me encuentro, porque parto de la experiencia, es el amor a mí mismo. Uno no busca sufrir por sufrir, o el mal por el mal. O sea, sería ya un trastorno que desafortunadamente estamos viendo como moda la automutilación de algunos grupos de jóvenes, que por llamar la atención, por sentirse vivos a veces, se lastiman, se automutilan. Pero esa no es una condición normal, natural, propia de la persona. Sería ya una distorsión. Uno no busca, sino que busca el amor, el cuidado, la protección de uno mismo. Por eso tiene uno que al confort, que a veces desordenadamente. Pero la característica normal es la defensa de la propia vida. ¿Por qué? Porque hay una noción de que soy valioso, al menos para mí mismo. Y entonces cuido y protejo mi vida. En esa dimensión está el amor a sí mismo, que no viene a ser el amor desordenado, que sería el egoísmo. El egoísmo sería, como decíamos antes, buscar mi bien sin importar el bien de nadie. Entonces eso me llevaría a lo que analizamos anteriormente, las relaciones donde la persona es usada, donde la otra persona es sencillamente un medio. Aquí el amor a sí mismo, decimos que es esencialmente bueno, necesario, la condición para amar a otros. Este es el corazón del amor que nos presenta Jesucristo. ¿Cuál es la medida del amor? ¿Cómo amo a los otros? Como a mí mismo. Se dan cuenta de la importancia de revisar, de entrar en ese espacio íntimo, de entrar en esa intimidad personal, para analizar cómo me amo a mí mismo. Porque esa será la medida en que ame a los otros. Si no tengo el más mínimo amor por mí mismo, si son constantes desprecios y reproches los que me hago, miremos si a veces nosotros somos tal vez nuestro peor verdugo. Muchas veces somos nosotros mismos quienes más duramente nos criticamos, más duramente nos castigamos. Y es la medida del amor a los otros. Otra siguiente manifestación del amor sería el amor al prójimo. Esta palabra es muy conocida también en el mundo cristiano. Todos somos hermanos. Incluso en comunidades religiosas, pues casi no se usa el nombre, sino que hermanito, bienvenido, hermanita. Y empieza a devaluarse también, a devaluarse ese amor al prójimo. Y nos quedamos tal vez mucho en el concepto, otra vez en lo abstracto. El amor al próximo, al que tengo cerca, ¿verdad? Y tenemos muy bien dado el concepto. Pero el amor al prójimo viene del reconocimiento de esta norma personalista. ¿Qué quiere decir? Que aquel que está frente de mí no es una cosa, es una persona. Una persona digna intrínsecamente que merece mi respeto. Una palabra muy linda que utiliza, como para describir la virtud, el inicio del camino de las virtudes, que utiliza Dietrich von Hildebrand, es la reverencia. Nosotros que no tenemos monarquía, los países que no tenemos monarquías, pues no podemos comprender mucho lo que es la reverencia a un rey o una reina. Es toda una actitud, un gesto completo del ser ante la dignidad de aquel mandatario. Los respetos que se le dan a los presidentes o a las figuras de gobierno. ¿Por qué? Porque tiene esta dignidad. Hay una reverencia. Pues el prójimo debe ser reverenciado. Debo de tener esa actitud de estar ante una persona, sea la condición que sea. Es por eso, y lo vamos a ver en todo el pontificado, que es tajante la postura de Karol Wojtyla en cuanto a la defensa de la vida. Porque hay una reverencia, un respeto, desde el inocente al criminal. Controversial el tema de la pena de muerte. El querer hacer limpieza social. Países que están agobiados, como el mío podría ser, con la violencia, con la delincuencia. Países donde el narcotráfico ha tomado el Estado completamente. Bueno, que los maten a todos, ¿verdad? O ese asesino que hizo esto y esto, que lo maten. La actitud, el mensaje de Karol Wojtyla fue un respeto irrestricto a la vida independiente de la situación en la que estuviera. Porque hay una reverencia. Por supuesto que hay que respetar y seguir las leyes de cada país. Pero la actitud intrínseca es que la vida no está en las manos nuestras. Porque hay una reverencia a esta vida. Esa es la actitud hacia el otro, hacia el próximo, hacia el prójimo. Y es un amor que está caracterizado por el cuidado, por el compromiso y por la unión. Ese es el presupuesto mínimo entre las personas, ¿sí? Que tengo responsabilidad sobre los otros. Las personas que ven la libertad como la característica fundamental y casi absoluta de la persona dicen que no tenemos esa obligatoriedad de la responsabilidad. Porque esa responsabilidad sobre los otros pareciera como que es un gobierno el que me va a imponer, el que me va a meter la mano en el bolsillo para darle a quien yo no quiero darle. Yo soy libre de darle a quien se me dé la gana o no darle a nadie. Pero la condición intrínseca de ser personas es que siento un llamado para ayudar y para darme y tener ese cuidado y responsabilidad por el otro. Esta es una característica del amor. De entender al otro como persona. Ha sido linda ver la respuesta del mundo entero al llamado de las necesidades, por ejemplo en Haití, en Chile, que han habido estos desastres naturales. La gente se siente movido. Y esa es la obligatoriedad. No desde afuera, no desde el gobierno, no desde el padre que me dice ustedes tienen que donar para el servicio social de la parroquia. Es desde dentro, cuando descubro que yo necesito entregarme y donarme, descubro el amor al prójimo. Entonces no se vuelve solo una cuestión de que, ay, como estamos en la comunidad, nos damos un abracito y hermanito por aquí, hermanito por allá, pero si puedo lo odiaría, lo quemaría, lo fulminaría porque me cae re mal. Debo de tener por lo menos esa actitud de reverencia que me lleve al compromiso. Es cierto que hay situaciones con personas que son casi intolerables, diríamos. O por alguna razón u otra no existe esa afinidad y conexión, magnífico. Pero tiene que haber siempre esta actitud de reverencia, de estar ante uno igual que yo, igual en dignidad. Pero está este grupo que Burgos lo describe como el grupo que entra en el te amo o en el te quiero. Por eso es el te, o el te amo o te quiero. Porque quiere decir que yo quiero a alguien de una forma especialísima. Esta forma de amar se da a un grupo reducido. El presupuesto es que amamos a todos. La base es el amor. Pero esta dimensión del amor se da a un grupo especialísimo donde se da unas características especiales. Y es un amor que tiene como característica el ser desprendido. Se da, se dona, se entrega, no hay reservas. Ese mundo interno, el que hablábamos, el de la libertad, el de la autoposesión, aquí está, lo entrego y lo doy. Siento que puedo dar mi corazón, ¿verdad? ¿Cuántas canciones hay que te di mi corazón y lo tiraste y lo pisoteaste y no sé qué, verdad? O te doy mi corazón y guárdalo y... Esa figura tan linda del corazón como el centro espiritual de la afectividad. Este amor también es necesitante, pero no en una manera posesiva, egoísta, sino que en la manera que me doy cuenta que es una persona irreemplazable en mi vida. Por eso duele tantísimo cuando alguien muere. Si alguien de nuestra familia muere, causa una ruptura, un dolor grande en nuestra existencia. Porque es una persona especialísima, que de alguna manera forma parte de mi identidad. Es desgarrador y dolorosísimo cuando muere un hijo, cuando muere el cónyuge. Dentro del listado de los acontecimientos vitales estresantes, o sea, aquellas situaciones que causan un, diríamos un trauma, un golpe emocional fuerte, el número uno está la pérdida del cónyuge. Porque es un acontecimiento estresante, fuertísimo. Porque esta persona formaba parte de mi identidad. No es que yo desaparezca, no desaparece ese mundo personal, ese yo, esa conciencia. Pero esta persona pasa a ser parte de mi identidad. Por eso duele tanto y por eso tiene que haber un tiempo prudencial de duelo, por ejemplo. No es falta de fe. A veces desde la fe exigimos un levantarse, un estar como que nada inmediatamente. Pero la experiencia del amor es que uno ha perdido parte de la identidad cuando el amado se ha ido. Este amado se experimenta como parte de mi felicidad. Cuando vemos que alguna persona se va, una persona que no está llegada a mi núcleo familiar o a este grupo de personas especialísimas, pues, ¡ay, qué lamentable que se fue aquel compañero del otro edificio, de la otra oficina! Va a hacer falta verle por ahí. Pero no pasa a trastornar el mundo personal, el mundo interior. Porque no es parte de la felicidad. Estamos en este ámbito de ser camaradas, compañeros del mismo viaje. Pero la persona que está en este mundo especialísimo del te quiero es parte de la felicidad. Y esto lo que hace es que nos hace vulnerables. Y por eso se tiene tanto miedo de amar. Porque una característica de este amor es que me hace vulnerable. Volvamos a la figura del corazón. Saco mi corazón y te lo doy. Aquí está. ¿Qué quiere decir eso? Que lo puede cuidar, lo puede tirar, lo puede hacer pedazos. O lo puede atesorar. Pero está casi que a merced de la otra persona. Y entonces me pongo totalmente vulnerable. Abierto a la voluntad, a la acción, a los deseos de la otra persona. Y esto puede conllevar sufrimiento. Y todo amor conlleva sufrimiento. Creo que las premisas anteriores que describimos, es fácil aceptarlas, sí. Sobre todo cuando estamos en la fase del amor romántico. El amor romántico es muy lindo. El amor romántico es cuando siento esa necesidad. No puedo vivir sin ti. El mundo gira alrededor tuyo. El cerebro enamorado, le llaman. El cerebro enamorado tiene la característica de no permitirle a uno ver con claridad los defectos de la otra persona. Se compara mucho con el cerebro de la madre que está encinta y que ha dado a luz. Que tenemos la capacidad de ver a nuestro hijo precioso. Y tal vez con el paso de los años vemos las fotos y decimos, ay, no estaba tan bonito como yo me lo imaginaba, ¿verdad? O seguimos viendo a nuestros hijos preciosísimos. El cerebro enamorado tiene eso. El amor romántico está en esa fase. Pero diríamos que el amor maduro es cuando ya tenemos esa capacidad de aceptar el sufrimiento que puede implicar estar en una relación amorosa. Y que aceptamos el que somos vulnerables. Y aquí viene la reflexión. ¿A quién voy a dar mi corazón? ¿A quién voy a permitirle acceso a ese mundo interior? Ese lugar, hay una canción de salsa del mundo mío, es bastante egoísta la canción, pero ese mundo interior, donde yo soy quien deja entrar y que tiene un grado de incomunicabilidad, se dice, o sea, que no tengo la capacidad de donarme totalmente, pero lo que puedo entregar y abrirme lo doy completamente. ¿A quién voy a dejar entrar en este lugar especialísimo? ¿Voy a dejar entrar a cualquiera? ¿Voy a tener una relación ocasional con cualquiera? ¿Voy a llegar a la intimidad, no sexual, sino que interpersonal, con cualquier persona que tenga la capacidad de robarme todo lo que está ahí? Es como dejar que una pandilla entre a mi casa y se lleve todo. ¿Por qué me cayeron bien? ¿Por qué me sentí bien? Ese lugar especialísimo, es el lugar de estas personas que llamo y les digo, te quiero. Este es el lugar donde nos sentimos vulnerables. Y entonces, libre, conscientemente, responsablemente, me hago vulnerable y me entrego al otro. Pero sé a quién me estoy dando. ¿Cuánto fracaso en relaciones matrimoniales hay? Toda esta disposición, toda esta actitud, y la otra persona no. La persona iba con aquella mentalidad que describe Boitila, la mentalidad utilitarista, la mentalidad del gozo, la mentalidad de ver en el otro una cosa, no una persona. Y ahí, la gran fractura, el gran dolor de haber entregado el corazón a la persona equivocada. Porque si, se vuelve esta persona, parte de la felicidad, parte de la identidad, es irreemplazable y es tremendamente necesitante. Es un amor tremendamente necesitante. Sin llegar a ser dominante, posesivo, te vuelves mi cosa, sino que siempre en la libertad. En la libertad en que los dos buscan ese bien común, que es el bien del otro, para ser entonces un nosotros. Los filósofos del diálogo han sido fuente de gran inspiración para los personalistas. Buber y Levinas, de origen judío, han sido fuente de inspiración en ese entendimiento del hombre como un ser dialógico, un ser de diálogo, un ser que está en encuentro, es un ser que está frente al otro. Por eso es que no estamos hablando de una antropología abstracta, de un ser como una isla. El ser persona es ser encuentro. En la historia de nuestra iglesia, por ejemplo, encontramos a los ermitaños, a los anacoretas, que se alejan del mundo y se alejan de las personas. Entonces, pareciera que fueran una contradicción, que se llaman los padres del desierto, o algo así, que se han alejado, aislado de la relación interpersonal. ¿Cómo podemos entonces entender que estas personas tan importantes, tan especiales, hayan como despreciado esta parte esencial del ser persona? Se puede entender únicamente de cara a Dios. De cara a Dios, que es persona. ¿Recuerdan cuando estudiamos lo que era la conformación del concepto de persona? Se llega al concepto de persona cuando se analiza y se estudia la relación de Dios-Trinidad, Dios Uno y Trino, Dios-Comunidad, no Dios-Solitario. Pues estas personas que se han retirado a la vida de contemplación, a la vida solitaria inclusive, es porque están en encuentro con otra persona. Es por eso que en los escritos, ya como pontífice, se hace énfasis y pareciera una redundancia, la persona humana, ¿verdad? Y en los escritos personalistas filosóficos hablamos de persona. ¿Por qué esto? Porque estamos hablando de la distinción entre la persona divina y la persona humana. Nosotros somos personas de naturaleza humana. En filosofía nos quedamos solo diciendo persona, porque no estamos hablando de teología. Pero la grandeza del encuentro con la persona divina da sentido a la vida. Está en esa relación, en ese diálogo, en ese encuentro. El amor entonces será estar en esa relación, como la relación intratrinitaria, que es una comunidad de amor y de vida. Que sería el lindo mensaje que nos deja Juan Pablo II sobre la familia. El ejemplo, el modelo de lo que es la relación de amor entre las personas. Y particularmente la relación de enamoramiento entre el hombre y la mujer. Esta reflexión que nos deja Carol Boitila sobre el amor, nos da el fundamento para poder entender cómo debemos relacionarnos desde el amor. Para dejar de utilizarnos, para dejar de hacer cosas e instrumentos y ponerme yo al servicio de otros tal vez como una cosa. Encontrar mi dignidad de persona para entonces, en ese encuentro amoroso, poder buscar el bien y la felicidad del otro. El amor por excelencia de los poetas, de los pintores, de los cantantes, de las grandes obras que se refleja entre el amor del hombre y de la mujer. Nos ayuda a vislumbrar todo aquello que encontramos como esencial para la vida. Y como decía Víctor Franco, el mundo gira enamorado. El mundo está lleno de dinamismo, de objetivos, de fines. Si la base y el fundamento es el amor. El amor entendido desde esta dimensión personal, como algo intrínseco en mí. Algo que al final es lo que me mueve. Mucho más al final que la razón en algunos casos. Sin por eso ser irracional. Debemos buscar que nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones amorosas, no sean irracionales. Y que estén gobernadas por este amor, por esta donación y por esta entrega. Que creo que el amor que sentimos por Juan Pablo II evidencia lo que fue su pensamiento. Porque logramos a tener un encuentro con él. Las veces que estuvimos en las orillas de los caminos, saludándole, viéndole, tuvimos esa sensación de encuentro. Porque él era un hombre que con su vida llevaba a la práctica todo aquello que había reflexionado. Su vida entera era una práctica de la teoría que había desarrollado. Porque venía de la experiencia del amor que había visto en los jóvenes. Aprendamos a conocer el amor desde este nuevo planteamiento, de este personalismo, que nos hace reconocernos como personas. Y ver que el amor es un centro espiritual de nuestra afectividad. Muchas gracias. 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 Gracias.